Muy buenas tardes, para hacer una consultica. Lo que pasa es que en estos momentos estoy trabajando en una idea de negocio. ¿Qué es la idea de negocio? Es el producto de los borretos mexicanos. ¿Qué son los borretos mexicanos? Es una tortilla de harina rellena de pollo, carne de cerdo, queso, salsa de frijol y maíz. Entonces, para saber usted qué piensa del producto y todo eso, el valor del producto es de 3 mil pesos. Y pues lo que busco yo con eso es como trasladar un producto de la gastronomía mexicana a esta comunión, ya que no es un producto que se vea por acá. Entonces, para saber qué piensa usted del producto, si lo compraría o qué piensa de él. El producto me parece viable, porque es un producto que no se ve tan común, como la hamburguesa, como el perro caliente. Es un producto que me parece bien. Entonces, sí, entonces se accedería bien. Es como común, si rentable, claro, y la economía, sí, me parece bien. Ah, listo. Gracias. 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 Gracias.